¿Por qué me hiciste este mal? Tanto mal ¿Por qué no hay que olvidar lo que se siente amar? De mí, gran casualidad Oye, no puedo encontrarás No siento nada por ti ¡Nada! Has pasado tanto lo que hemos He esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo Y he perdido ¡Vamos a ver! ¡No escucho nada! ¡Más fuerte! ¡Vamos a ver!